¿Ahí estamos? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Que nos lleguen! ¡Que nos sigan andando! ¡Que empieces bien! ¡Que empieces bien con la familia! ¿Cuál me llevo? Vía de 5 o vía de segunda. ¿Más te gusta? De 5. Bueno, dale, nos vemos. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Gracias por ver el video.